Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, lo prometido es deuda, así que hoy os dejo ya el vídeo con la lista de materiales para empezar a realizar a mamá Imelda. Antes de nada me gustaría agradeceros el recibimiento que tuvo Frida Kahlo, la verdad es que os gustó mucho esa muñeca y yo estoy súper contenta por eso. Y entonces, bueno, pues aquí os traigo a mamá Imelda y vamos a enseñaros la lista de materiales para realizar esta muñequita también, que yo creo que está igual de chula que Frida Kahlo, también con los mismos detalles, así de la película Coco, con sus pendientes, las costillas, botitas, bueno, su delantal. Ahora vamos a enseñar los materiales. Empiezo mostrándoos los colores de hilo que he utilizado, es todo de un milímetro de grosor, es algodón 100% y mercerizado. Mercerizado quiere decir que tiene un poquito de brillo. Lo vamos a tejer todo con un gancho de 1.75 milímetros, es del número 0, ¿vale? Por si no tenéis los milímetros, un gancho de número 0, de milímetros 1.75. Y los colores que vamos a utilizar son el fucsia. Voy a decir la línea y la marca, ¿vale? Como siempre, para quien quiera comprar lo mismo que yo, pero ya sabéis que cada uno, el color que más os guste o lo que tengáis en casa, como sea. En mi caso es todo de la marca Katia, este es de la línea Saigon y todos los demás de la línea Capri. Porque este color en el color de Capri no lo hay y me gustaba este, además lo tenía en casa. Así que bueno, este es el color número 23 y es el que vamos a utilizar para hacer su vestido, bueno, la camiseta y la falda. Luego, este es el color 82129, es un color así rosita fuerte y es el que vamos a utilizar para ponerle en el pelo, así alrededor de su moño. Y también aquí en la cintura, que la tiene un poquito más clarita, igual que Frida Kahlo, lleva ese color. Luego, he utilizado este que es así como un color mostaza, es el número 82144, es el que lleva alrededor de aquí de la falda, estas dos tiras y alrededor del mandil, bueno, del delantal y aquí en el cuellito. Luego, este color beige oscuro para el delantal, que es el 82126, es un color beige oscuro. El color negro para el pelo, las botas, parte del cuerpo, 82056 y el color hueso, vale, es un color beige muy clarito, color crema, es el 82141 para el cuerpo. Luego, he utilizado el color plateado y el color dorado para hacerle los pendientes, los pendientes en tono dorado, que tiene así unos aros simples. Y luego, el plateado si lo tenéis, pues le he puesto aquí un detalle alrededor de su perlita del cuello, vale, pero bueno, le podéis poner cualquier color o no ponerle nada, porque la verdad, pues queda bonito, pero bueno, que tampoco es imprescindible. Y luego he utilizado este hilo blanco, que es un hilo más fino de bordar del número 12, para colocarle así en su cabeza, que sabéis que tiene así unas especies de pelillos blancos, por aquí. Y bueno, pues lo he hecho con este más fino, porque quedaba más limpio el trabajo y eso. El resto de materiales que vamos a utilizar son una pistola de silicona para colocarle el pelo por aquí detrás, vale, para hacer el moñito, queda mucho más seguro. Y en mi caso, igual que en Frida Kahlo, le voy a pegar los ojos con silicona. De todas formas, en el vídeo os vuelvo a mostrar dónde irían colocados, si se los queréis poner con el cierre de seguridad, vale, pero yo se lo voy a pegar con la pistola de silicona, entonces yo os la muestro. Necesitamos eso, unas agujas para esconder las hebras, tijeras y un marcador de puntos, porque vamos a tejerlo prácticamente en espiral. Luego, para articular la muñeca, necesitamos alambre, este es alambre galvanizado, eso quiere decir que no se oxida, y tiene 1,1 milímetro de grosor. Y un poquito de cinta para pegar ese alambre, la cinta que vosotros queráis, y un alicate para poder cortarlo. Necesitamos también unas pestañas postizas, y un poquito de silicona líquida fría para colocar esas pestañas, ya sabéis que se las colocamos con silicona líquida fría, porque no mancha y no estropea el tejido. Necesitamos también tres colores de fieltro, este en la cámara me estoy fijando que no dice la verdad, vale, es un color morado, no consigo que se vea el color real, porque con las luces que tengo aquí, pero bueno. Es un color morado muy parecido al que lleva en la película, para ponerle en su párpado, aquí se ve mejor, este colorcito es el que es, así moradito, luego lleva el negro y el blanco, esto es para hacer los ojos. Voy a ponerlo aquí para que veáis que es el mismo, ¿ves? Así, este es el color que es, así un moradito. Y necesitamos también ojos de seguridad, estos son de 5 milímetros, pero bueno, el tamaño que vosotros más os guste, yo le he puesto de 5 milímetros porque creo que para el tamaño de esta cabeza es pues lo que se necesita. Y luego, si os fijáis por aquí alrededor del ojo, le he puesto estas perlitas, así, que van cosidas, bueno este color no es, me he equivocado, eran estas. Tengo tantas parecidas que he cogido las que no eran, bueno, este color de perlitas es el que he escogido yo para hacerle así sus detalles alrededor del ojo. Y esto se lo he pintado con un rotulador súper fino, este de aquí, que es súper, súper, súper finito. Tenéis que tener cuidado que sea un rotulador permanente, si puede ser, y si no, que no se os vaya a ir por el tejido, ¿vale? Que cuando hagáis el punto no se empiece a hacer más grande la pintura, ¿sabes? Corriéndose por el tejido, que no haga eso. Si no, pues no se los ponéis y ya está, que tampoco pasa nada. Lo que pasa es que esta muñeca, como en la película no tiene cejas, pues se me quedaba un poquito así simple, si no le ponía sus adornitos, los que tiene así alrededor del ojo. Entonces, pues por eso le he pintado esos puntos y ahí le hemos puesto los adornos. Luego necesitamos también relleno sintético, como siempre, para rellenar la muñequita. Un par de limpia pipas para rellenar los brazos, porque son muy delgaditos, no le vamos a meter relleno dentro, lo rellenamos con limpia pipas. Y necesitamos también un tubito de plástico rígido para ponerle en el centro del cuerpo para que sostenga el peso de la cabeza, porque pesa bastante la cabeza. Tiene bastante pelo y luego pues es una forma de cabeza que se viene hacia aquí atrás. Si habéis hecho a Frida ya sabéis cómo es y entonces, bueno, pues se tiende a caer hacia atrás por su propio peso, porque además el cuerpo es delgadito aquí. Y bueno, entonces le vamos a meter un tubito, el mío es hueco por dentro, porque así luego el alambre va insertado por ahí dentro y ahí se lo ponemos. Y por último, el brillante del cuello se lo he hecho con estos así, yo no he conseguido de colores, ¿vale? No suelo encontrar de colores, entonces tengo estos que son así como perlados y lo que hago son pintarlos con pinta uñas normal y utilizarlos. Entonces, bueno, pues he pintado así dos morados, este más clarito, este más oscuro y al final pues me he decantado por ese. Si no tenéis opción a conseguir brillantes de colores podéis hacer lo mismo que yo, así unas perlitas de estas que las venden en cualquier bazar, ¿vale? Y las pintáis con pinta uñas o si no también mismo con el hilo que estemos haciendo en la ropa, pues hay un anillo mágico delgadito y ya está. Ya se podría solucionar ese tema, así que tampoco os preocupéis si no encontráis estas perlitas. Y creo que ese es todo el material que necesitamos, así que antes de terminar el vídeo os voy a decir cuánto mide la muñeca. Mide aproximadamente unos 29 centímetros y medio o 30 centímetros, ¿vale? Por ahí. Pero bueno, esta medida sería si utilizáis un hilo de un milímetro y un gancho de unos 75. Si lo hacéis vosotros más grande o más chiquitito, pues ahí os va a variar el tamaño. Yo os digo cómo quedaría con esta medida de hilo y de gancho que yo voy a utilizar. Y bueno, pues creo que no se me olvida nada más, así que como siempre, hoy os dejo la lista de materiales y el lunes próximo comenzamos. Tendremos prácticamente los mismos vídeos que siempre, suelen ser 5, lo que me suele llevar cada muñeco, a veces es alguno más. Pero bueno, empezamos el lunes, solemos terminar el miércoles. Y bueno, pues espero que os guste. Si es así, dejadme un like, que os lo agradezco mucho. Si no estáis suscritos al canal y os queréis suscribir, pues también os lo agradezco muchísimo también. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. Y si me queréis seguir en el resto de redes sociales, pues me ayudáis un montón, sobre todo en Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!